El delictivo de la Iglesia 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 9 minutos y 53 segundos más tarde Deciden vestir contra el pastor Blandiendo en la mano un cuchillo Mientras realizaba la predicación La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres ¿Qué más dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿Cuántos esperamos al Señor en su venida? Esa es la idea nuestra Terminar nuestros días con Cristo O estar listos para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia Levantando su iglesia Levantando su iglesia aquí de la tierra Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿A cuando nos ha hecho libres el Señor? Hay poder en el santo nombre de Jesús Hay poder en el 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 santo nombre de Jesús hay poder en el 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 nombre de Jesús aunque el agresor intenta emprender huida en dos oportunidades las autoridades de la iglesia logran controlar la situación de la iglesia de la iglesia